La Junta de Gobierno del liderato del Partido Popular Democrático decidió esta noche promover legislación de inmediato para celebrar un referéndum en 2017 con las alternativas Estadidad Sí o No. Esa decisión tuvo 19 votos a favor y 9 en contra. Entre los que votaron en contra están el gobernador Alejandro García Padilla, los ex gobernadores Aníbal Acevedo Vidal y Rafael Hernández Colón, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el representante Luis Vega Ramos y el senador Antonio Fasal Zamora. El presidente del Partido Popular, David Bernier, reconoció que la Estadidad podría prevalecer en esa consulta. Sin embargo, dijo que es parte del proceso después que su liderato admitiera que el estatus actual de Puerto Rico no representa las aspiraciones del país.